El presidente de Banco Sabadell dijo, necesitamos un Podemos de Derechos, dijo Rivera. ¡Yo! El presidente de Banco Sabadell dijo, necesitamos un Podemos de Derechos, dijo, necesitamos un Podemos de Derechos. Segunda gramos, tira diez mis gramos en todo el mundo. ¡Y ahí! Decidemos drogcher, no son bonos, rock and roll y star. Sudamérica será el El rise del Aeronácticamente geral. Su parropa será mía. O de nadie más He hablado con la cumbia y con el Mozart Mis viajes quieren patrocitar Luchan dicha vista, negocio arredoso Nunca me le envidió para igualidad Ha recibido otra vaina, su mejor no con otro lector Estados Unidos pagando y por la forma americana Me dio paso bien de fiesta con la disidencia controlada En Caracas, también con la medicina La banana me maduró, me la meto en el culo Españoles por el mundo, que yo ya soy el más chulo Cuida, gramos Cuida, bien, mis gramos El todo el mundo mundial Tal vez miro, no hay nada, su mejor no con otro lector Es un mensaje del Controla Club y la Generalitat Valenciana Es un mensaje del Controla Club y la Generalitat Valenciana